Hola mis amigos, muchas gracias por estar de nuevo en este su canal Proyecto Byte En este video les mostraré la forma de cómo modificar la contraseña de Windows 10 en el caso de olvido de la contraseña de su ordenador Ojo, este procedimiento es únicamente para efectuar en ordenadores de su propiedad ya que hacerlo en ordenadores ajenos es un delito Dicho lo dicho, vamos con la intro Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Byte Bueno, para desarrollar este tema tenemos este Windows 10 con tres cuentas La cuenta de Spielberg que es una cuenta estándar con contraseña También tenemos la contraseña de Obama que es una cuenta administrador con contraseña Y por último tenemos la cuenta de Cesar Zúñiga con un login que se hace a través de un correo electrónico que tiene PIN y contraseña Así que, ¿cómo vamos a tratar de entrar en este sistema operativo que aparenta ser inexpugnable? Bueno, tenemos estas tres cuentas, esta imagen, el PIN, la contraseña y los tres iconos de la esquina que podríamos utilizar para esforzarlos También tenemos, podríamos fijarnos en accesibilidad que tiene tres entradas Por ejemplo, el narrador, la lupa y el teclado en pantalla O sea que podríamos utilizar estas entradas para cambiar el programa que llaman estas entradas Y en vez de que nos desplieguen, por ejemplo, el teclado en pantalla Nos desplieguen la consola de comandos ¿Qué les parece? Así tendríamos un poquito más de poder del sistema operativo Es muy fácil ¿Cómo le hacemos? Vamos a Power Antes de reiniciar la máquina insertamos el DVD de Windows 10 Y cuando lo tengamos dentro, pues le damos reiniciar Nos aparecerá este mensaje, le damos una tecla Y así iniciamos desde el DVD y no desde el ordenador Seleccionamos el idioma, siguiente Ahora soluciones de programas, soluciones avanzadas y símbolo del sistema Ya estamos en el sistema operativo Vamos a tratar de entrar al disco duro C2 puntos, vamos a ver que no está el Windows Así que probamos con la unidad de dos puntos Le damos DIR Y efectivamente tenemos aquí la carpeta Windows de User de Program File ¿Vale? Entonces, estando ya en el disco duro que tiene el Windows Vamos a darle CD, Windows, Barra, System32 y Enter Entonces, una vez estando en System32 Vamos a cambiar el teclado en pantalla Por la consola de comandos Esto es muy fácil Simplemente con RENAY Le damos OSK.exe a OSK.old O sea que lo ponemos aparte ¿Vale? Y ahora nos toca el turno con la consola de comandos ¿Vale? ¿Cómo hacemos? Nuevamente utilizamos el comando RENAY CMD.exe a el nombre del teclado OSK.exe Y así de fácil amigos Ya hemos hecho un pequeño HUD en Windows 10 Así que cerramos, apagamos, volvemos a encender El ordenador, no tocamos nada Para que iniciemos desde el disco duro Y nuevamente estamos ahora en la pantalla de Login ¿Vale? Entonces, vamos a accesibilidad Teclado en pantalla Ya no nos sale el teclado en pantalla Sino la consola de comandos O sea que ya hemos violado la seguridad de Windows 10 Así de fácil amigos Ahora vamos a modificar las contraseñas Vamos a darle el comando NETUSER Que nos visualiza las cuentas Tenemos la cuenta de César De Obama Y de Spielberg ¿Vale? Entonces vamos a modificar por ejemplo Las cuentas de Obama ¿Cómo se hace? NETUSER Obama Más la contraseña Espacio La contraseña Muy bien Entonces le dimos la contraseña Vamos a probarlo Cuatro ceros Y vamos a ver si entra Y crucemos los dedos Y efectivamente ¡Voilá! Ya estamos dentro de nuestro sistema operativo Con una cuenta de administrador Ahora vamos a cerrar sesión Vamos a darle clic derecho Al botón de Windows Apagar, cerrar sesión Ahora vamos a cambiar La cuenta de Spielberg Vamos a ver Con cuatro ochos intentamos Vemos que es inválida Vamos a la consola de comandos Y vamos a hacer de nuevo NETUSER Visualizamos las cuentas Vamos a ver la de Spielberg Y vamos a darle NETUSER Spielberg Más la contraseña Le vamos a dar cuatro ochos ¿Vale? Entonces el comando se ha completado correctamente Vamos a la cuenta de Spielberg Le damos los cuatro ochos Y le damos al ojito Para ver que sea cierto Y ¡Voilá! Ya estamos dentro de nuestro sistema operativo Así que vamos a volver a cerrar sesión Y vamos a ver qué pasa con la cuenta Que ha sido iniciada con un correo electrónico Ya les digo desde ahora Que este método no funciona en esta cuenta Vamos a ver cómo reacciona ¿Y qué pasa? Vamos Vamos a la consola de comandos A través de la pantalla Y le damos NETUSER Vamos a ver que la cuenta se llama CESAR Vamos a darle NETUSER CESAR Y la contraseña Y podríamos darle cuatro o cinco Por ejemplo Ya nos dice un error O sea que este método no funciona Para este tipo de cuenta O sea que para aumentar tu seguridad En Windows 10 Debes de utilizar una cuenta Sincronizando tu correo electrónico De momento así aumentas Un poquito tu seguridad Pero tranquilos Que siempre hay un método Para poder cambiar la contraseña De una cuenta Que está hecha Con un correo electrónico Si quieres saber cómo se hace En este momento Suscríbete al canal de Proyecto Byte Para que el nuevo video Te llegue a tu correo electrónico Y si ya está publicado el video Pues pincha aquí Para que puedas ver el procedimiento No sin antes Suscribirte al canal de Proyecto Byte Espero que este video Te sea de mucha utilidad Y nos vemos Hasta un siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal de Proyecto Byte